La canasta escolar llega con subas del 70%. La compra de los útiles que las escuelas ya empezaron a pedir para el inicio de clases este 6 de marzo se verá fuertemente impactada por el pico inflacionario de los últimos meses. Por un lado, los padres que salen a recorrer librerías se encuentran con que los costos de llenar una mochila crecieron incluso bastante más que el 47,6% anual del índice de precios oficiales. Por otro lado, tras semejantes subas, se les volvió complejo saber cuánto es razonable pagar por cada producto ya que el mismo artículo hoy se puede hallar a valores muy distintos según el negocio llegando al extremo de que es posible abonar casi el doble en un local que en otro. En los útiles comparados que incluyen desde cuadernos y lápices hasta crayones y témperas las uvas fueron en promedio del 70%. Entre los rubros más afectados hay dos que son claves para la compra del inicio de clases el de papelería y el de elementos para escribir y dibujar. El repuesto de 480 hojas de carpeta Rivadavia, por ejemplo, pasó de 375 pesos a 673 pesos es decir, 79% más. Y el laprida se fue de 219 pesos a 410 pesos, es decir, 87% más. El presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, conocida como CAPLA asegura que al considerar la totalidad de los productos, el aumento anual fue menor en este caso 45 a 50% en la línea con el índice de inflación. A continuación vamos a comentar algunas de las claves para ahorrar, por ejemplo, comparar precios. Ante una creciente dispersión de valores, creció la conveniencia de pedir presupuestos y comprar en distintos locales lo que más convenga de cada uno, en vez de encargar la lista entera. También esperar las promos. Los bancos suelen lanzarlas para ciertos días y locales determinados previo al inicio de clases. Se puede así ahorrar hasta un 50% y pagar en cuotas sin interés. De esta manera, y teniendo en cuenta algunas claves, se puede llegar a ahorrar mucho más a la hora de preparar y llenar las mochilas para el inicio de clases. ¡Gracias!